Como podemos ver acá algunos funcionarios están revisando por la ola de eventos que se ha suscitado acá en el estado de Varinas Están revisando las unidades por la situación que pasó ayer, buenos días Buenos días Pidiéndole alguna documentación y dándole mayor seguridad acá a la gente Por acá una de las personas que está cobrando bajando Por acá podemos ver a la funcionaria pidiéndole documentación Podemos ver acá a la gente Dándole mayor seguridad a todo el pueblo de Varinas Estas son instrucciones emanadas Directamente